Hoy en diálogo nos acompaña vía teléfono el jefe de la unidad de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, para conversar sobre la importancia de la transparencia en esta pandemia. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Abogado, la conferencia episcopal ha pedido que se creen mesas de trabajo para poder hacer veeduría social en torno a las compras que se hagan durante esta crisis y han sugerido organizaciones como ustedes, como la que representa usted, el CNA y parte de otros equipos. ¿Cómo ven esta sugerencia? Bien, fíjense que efectivamente hemos hecho lectura al comunicado de la conferencia episcopal bastante en México y sumamente importante el mensaje que se envía. Nosotros pues como Consejo Nacional Anticorrupción agradecemos la confianza que la Iglesia Católica ha emitido a favor del Consejo Nacional Anticorrupción y vea que nosotros desde un inicio hemos manifestado nuestra anuencia para poder participar en procesos de veeduría, auditoría social y todo lo que abone en esta crisis humanitaria y sanitaria que está pasando el país como consecuencia del COVID-19. Sin embargo debemos de ser bastante claros, ya hay un mensaje bastante directo, bastante alejado de la idea de transparencia en donde el gobierno ha manifestado, no de manera directa, de manera verbal, pero a través de sus acciones, la intencionalidad de que el Consejo Nacional Anticorrupción no forme parte de absolutamente nada. Abogado, ¿cree usted que así con el inicio de esta pandemia, porque así podemos llamarlo, se han ya dado algunos actos de corrupción, ¿cree que continúen? Mire, están ocurriendo y es muy probable que continuarán ocurriendo. La verdad que a nosotros como CNA nos genera una alta preocupación ver que se provocó el tema de las compras directas. Sabemos que ningún país del mundo estaba preparado para esta pandemia, sin embargo, hay que llamar a la reflexión a muchas personas para que puedan entender el contexto y la cronología. El Estado de Honduras desde el 10 de febrero del presente año, mediante un decreto de emergencia, aprobó 110 millones de lempiras para la compra de lo que fuese necesario con el objeto de combatir lo que era el coronavirus. Sin embargo, usted puede observar todos estos antecedentes. Ninguna compra se hizo, se realizó durante ese periodo de tiempo. Ningún proceso se dio por iniciado. Se tuvo que esperar hasta el 11 de marzo, en donde se presenta el primer caso de COVID-19, en donde se inician todas las emergencias. La verdad que efectivamente nosotros creemos de que han ocurrido actos de corrupción, tal como lo revelamos nosotros la semana anterior, en un primer informe, en donde lo denominamos la corrupción en tiempos de COVID-19. Y seguramente van a continuar ocurriendo estos actos de corrupción, pero precisamente ese va a ser nuestro trabajo, revelar los actos de corrupción y las personas que han participado en los mismos. ¿Qué debe de hacer el gobierno para garantizar procesos limpios, abogado? El cumplimiento de la ley. Fíjense que aquí nosotros hemos escuchado a muchos funcionarios públicos que hacen referencia a que no hay protocolos para atender este tipo de emergencias y en la adquisición de lo que fuese necesario para combatirla. Pero debemos de ser bastante claros que la ley de contratación del Estado ya establece compras de emergencias, mecanismos a utilizar. Deben de generarse espacios de transparencia por parte del gobierno y sobre todo por las instituciones que están utilizando fondos para contrarrestar esta pandemia. Pero vea que yo creo que más que cumplir la normativa debe de existir principios por parte de cada uno de los funcionarios. Hemos evidenciado hoy que desde todos los sectores, tanto empresarial como funcionarios públicos y algunos miembros de la sociedad civil, sacaron lo más interno de su alma en donde han evidenciado todos esos vicios morales que los representan a través de la sobrevaloración de precios, a través del ocultamiento de información, a través del otorgamiento de los beneplácitos para que continúen haciendo todas estas acciones. Abogado, la empresa privada presentará un proyecto para hacerle frente a la pandemia, incluyendo al Colegio Médico de Honduras. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa? Fíjense que somos de la posición que cualquier mecanismo, cualquier aporte que se genere en este tiempo es sumamente necesario. Debemos de estar conscientes que el Estado finalmente no va a poder, en contra de esta pandemia, hacer mucho. Se requieren de todos los sectores. Se requiere de las personas capacitadas, de los expertos, que tomen el rol de lo que realmente saben. ¿Qué importante sería ver un colegio médico trabajando de cerca con la Secretaría de Salud a defecto de que se puedan tomar las mejores decisiones? Pero porque ellos no están trabajando, los expertos no están tomando los liderazgos y los roles correspondientes, estamos viendo la cantidad de muertos, las decisiones que se están adoptando. ¿Qué oportuno es que la empresa privada, donde existen muchas personas expertas en la materia, puedan hacer acompañamientos y poder presentar sugerencias sobre las adquisiciones de lo que sea necesario para contrarrestar? Sin embargo, creemos que hay otras organizaciones que deberían de ser invitadas para sumarse. Entiéndase el mismo FOSD que conoce de políticas públicas en materia de economía, el mismo Consejo Nacional Anticorrupción en temas de transparencia, y vea que también algunos otros colegios profesionales que perfectamente podrían generar aportes, el mismo colegio de economistas, muchas instituciones perfectamente podrían colaborar. ¿Confía que el Ministerio Público actúe de oficio ante esta situación que está pasando con los actos de corrupción, sobre todo en el COVID-19? Bueno, vea usted que la ley y la Constitución de la República ya les manda, que ellos deben de ser los garantes, los representantes de los intereses del Estado de Honduras. Sin embargo, solamente observamos un comunicado, pero no hemos visto acciones contundentes. Qué lástima que en algunos momentos ha continuado de cuarentena del mismo Ministerio Público, el ente persecutor por naturaleza en el país, creemos que deben de ser ellos las personas que nos estén garantizando que los funcionarios públicos, que los empresarios nos den los precios correspondientes y que quienes ejercen la función pública garanticen el buen funcionamiento de la administración pública. Si usted me pregunta de confianza, desafortunadamente existe todavía un mínimo, pero hay más desánimo, hay más desconfianza, porque desde CNA yo le puedo mencionar que hemos presentado más de 100 líneas de investigación y la judicialización ha sido mínima. Entonces nos hace pensar qué tanta capacidad operativa podría existir para que ellos puedan investigar a la brevedad. Y de asentar un precedente presentando requerimientos fiscales en contra de aquellos que hoy nos están generando una afectación económica y social. Abogado, muchas gracias por habernos atendido. A la orden. Bien, agradecemos al abogado Odir Fernández, miembro del CNA, por habernos atendido en diálogo. Y hablar en relación a este problema en donde la conferencia episcopal recientemente pues se ha hecho un fuerte llamado para evitar actos de corrupción en esta crisis, en donde pues hay muchos que se aprovechan y ya hemos visto cómo pues han surgido de hecho hasta algunos cambios producto de una investigación, por supuesto, que se va a dar en relación a esto y lo que ha denunciado también el Tribunal Superior de Cuentas con la sobrevaloración de algunos productos comprados durante este año.